Aunque aquí estamos en la ciudad de Bogotá, pero me gusta preguntarles si hay alguien de Barranquilla o de la costa por aquí que levante la mano. Aparte de Franklin, obviamente. Bueno, pues aquí está el hijo de la costa, aquí está José López de Barranquilla. Buenas noches. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a papá Dios. Señor le bendiga. Fuerte aplauso. Oye, yo tenía un tío, 55 años de casado, pareja perfecta, nunca pelearon, nunca discutieron, ni un madrazo, ni un no joda, ni una torcida de ojo, nada, perfecto. Vivían el uno para el otro. El hombre se murió, derecho para el cielo. Ella pobrecita, sumida en la tristeza, en el dolor, en la angustia, en la soledad, también se murió. Le hacía falta a su marido. Ya estaba con San Pedro cuando de pronto le dice San Pedro. San Pedro, yo le voy a preguntar por mi esposo, Fernando. Fernando, Fernando, me suena. Sí, claro. Él se parece mucho al Rafa Lorozco de Yo me llamo. Ah, no, entonces sí sé quién es. Ah, no. Allá está regando en el jardín. Él es, él es. Él es. Lo mismo hacía en la casa. Él es. Me ayudaba en todo. Fernando, en todo me obedecía. Lo quiero ver, San Pedro. Lo quiero ver. Sí, no, ya. También firma aquí el ingreso. Coge aquí a la derecha. Allá al fondo, a la izquierda, ahorita. Allá lo encuentra. Allá está en el jardín. Ay, gracias, San Pedro. Ay, ay, ay. Fernando. Oye, fondo, derecha, izquierda. Allá ve a Fernando. Ha pegado ese grito. ¡Fernando! Ando, ando, ando. Ustedes me van a ayudar con el eco. Ya. ¡Mi vida! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Me ha hecho mucha falta! Oye, extasiada por esa maravilla celestial. Por ese paraíso. Es decir, ¡esto es maravilloso! ¡Qué divino! ¡Es un verdadero espectáculo! ¡No! ¡No! ¡Vigan, eso! ¡Eso! ¡Eso! Allá no se puede decir vulgaridad. Oye, desde que lo encontró, lo abordó y se le colgó del cuero. ¡Fernando, mi vida! ¡Gracias a Dios! ¡Otra vez juntos hasta la eternidad! Él le zampuma en pollo. ¡Eche, vas a seguir jodiendo! ¡El cura dijo hasta que la muerte lo separe! Hay gente que se separa. Yo no entiendo, de verdad. Hablando de separación. Lo que es atado en el cielo no puede ser desatado en la tierra, lo dice el Señor. Pero hay gente que se condiciona de una vez para separarse. Es más, desde que se casan, y ven acá, esto es mío, esto es tuyo, el día que nos abramos, tú coges lo tuyo, yo coge lo mío. Oye, ya se casan, es condicionados a eso. Van preparados. Usted no sabe el daño que le hace a los hijos la separación. Eso mata a los hijos. Mira, de verdad, tú no alcanzas a imaginar. Antes de separarte, piénsalo. Los políticos corruptos son hijos de padres separados. Y de verdad, uno, traicionando a su pareja, lleva al diablo a la casa. Yo lo hice. Me enamoré de la negra, Micaela, una San Andresana linda. Miren, los concursos de belleza la declaraban. ¡Fuera de concurso! No, no, no. Usted no participa, usted está muy linda. Pero no. Mi mujer se enteró. La verdad, mi mujer me dijo, qué pena me da contigo. Nos separamos yo. Y el hombre enamorado. ¡Va, nos separamos! ¿Cuál es el problema? Casi yo nací contigo. Me llevo a los pelos. Un momentico ahí. Un momentico ahí. Señor, vamos a ver quién se queda con los pelos. ¡Venga, José Manuel! ¡Venga, hijo! ¿Tú con quién te vas? ¿Con tu mamá o conmigo? ¡Yo me voy con mi mamá! ¡Váyase, no joda! ¡Venga, José Rafael! Papito, ¿Usted con quién se va? ¿Con su mamá o conmigo? ¡Yo me voy con mi mamá! ¡No joda, lárguese! Al final, los hijos se van con la mamá. ¡Johanita, ven acá, mi amor! ¡Ven acá donde el papá ven! ¡Ven acá, mi vida! ¿Tú con quién te vas? ¿Con tu mamá? ¿O con tu papito lindo que te lo da todo? ¡Ya me voy con mi mamá! ¡No joda, yo también me voy con la mamá entonces! Me largo y se llevó todo. Pelado y todo. Yo a la semana la llamé. A Micaela, por favor. Micaela, ten piedad de mí. Micaela, tú no alcanzas a imaginar lo que estoy sufriendo. Mira, tengo siete días que no, que no duermo. Que llego a la casa y es caminando de un lado para otro. No he pegado el ojo. Me siento mal, Micaela. Nene, me extrañas. No, te llevaste la cama, la colchoneta, la maca, ¿dejá algo? Pero, ¿qué va? O sea, hablando se entiende la gente, reconciliamos. ¿Quién es lo más bacano de la pelea? ¿Ya? La reconciliación con todos los juguetes. ¡Ay! Mandamos a los pelopos de la suegra. Mira, eso hubo de todo. Yo me acuerdo que ella me dijo, nene, ay, ¿será que nos bañamos como cuando comenzamos? ¡Jaro! O metimos al baño, ¿verdad? Y de pronto le digo, nena, tienes la cola seca. Claro, ahora tengo la cola seca. La micaela, seguro que te... ¡Ey, espérate! Tienes la cola seca, todavía no te la han mojado. Me dijo, ay, nene, perdóname, amor, ¿está bien ya? Nene, ¿será que me haces maldad como cuando comenzamos? Claro, yo te hago maldad, mi vida, le eché champú en el ojo. Y ella con toda esa vaina que le ardió, ella sintió que hacía parte del amor. Y me dijo, nene, por ahí vi una película que me gustó, ¿por qué no ensayamos cosas? Que no, que no, que no muera la fantasía. Nene, amárrame, amárrame a la cama y haz lo que a ti más te gusta, por favor, hazlo, amárrame y haz lo que a ti más te gusta, la amarré y me fui por de Micaela.